You got me feeling some kind of way Make me wanna say for every moment Slowly, slowly You fit me, tell I'm in love how you put it on Got the only key to know how to turn it on Never lie, my idiot, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last on Tú creces mi mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh yeah Ya, ya me está buscando más el olor más Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún abuso Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que dedicas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a brazos despacito Turmo las paredes de tu laberinto Desargué tu cuerpo todo un manuscrito ¡Súper tú! Quiero desnudarte a brazos de tu laberinto Sabes que esa bebé está buscando a mi mamá No es prueba de mi puta Pero a ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto ahora tú te cabes Yo no tengo prisa, yo me quiero desviar Deja que estemos lento de tu laberinto Pasito a la voz de la voz Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ni hay que saber irse, un golpe cabezado Pero pa' montarlo aquí, tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Que aquí te diga que se está movido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto De hacerle tu cuello todo un manuscrito Quiero ver el ancho, pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse mi boca, de los lugares favoritos Los lugares favoritos, los lugares favoritos No sobrepasar tus sueños de peligro Me vas a provocar tus retos, yo te pido este apellido Despacito, desnudarte a besos despacito A tus manos bien escriben, ay bendito A que me muevas cuando esté contigo Despacito Despacito